Este es el estilo inconfundible de Aventura Nortiña, dice ¡Hola! ¡Eh! Hay que ver a chiquita bailando Como jueves también su cintura De la noche vale a bailar como jueves también su cintura Que de la me quedo cerrando Tiene gran sabrosura De la me quedo cerrando Tiene gran sabrosura Porque las chiquitas tienen algo que me domina Le doy miraditas porque las chiquitas me patina Porque las chiquitas tienen algo que me domina Le doy miraditas porque las chiquitas me patina Me gustó la chiquita, la cintura quebradita Las chiquitas son bonitas, son las que a mí me conquista Me gustó la chiquita, la cintura quebradita Me gustó la chiquita, son las que a mí me conquista ¡Chiquita! ¡Vamos a bailar! ¡Eh! ¡Eh! Y me gustó la chiquita, la cintura quebradita ¡Me gustó la chica! ¡Que me gustó la chiquita, la cintura quebradita! ¡Y me gustó la chiquita, la cintura quebradita! Porque la chiquita me imagina Me gustó, soy una chiquita De cintura quebradita Y mis niños son bonitas Yo la quía, a mí me conquista Me gustó, soy una chiquita De cintura quebradita Y mis niños son bonitas Yo la quía, a mí me conquista ¡Vamos! ¡Sola, Lixo! ¡Uy! ¡Ah! La chiquita, chiquita, bonita Es que lo van a casciéndole